¡Hola gente! ¿Cómo andan? Aquí andamos echándole ganas con el Baldovinos ¿No? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy amigos Pues nosotros ahorita venimos aquí a la parte del Malencor Bueno, el día de hoy queremos hacer un videoblog De más o menos mostrándole el turismo ahorita en San Felipe Ya que estamos a 34 grados Aquí le va a estar apareciendo el medio de Alexis y de mí Le va a estar apareciendo el screenshot de los grados El clima que estamos aquí en San Felipe ahorita Y la verdad sí está un poquito caliente El clima, no vayan a pensar que la Alexis anda caliente Es el clima Y bueno, aquí venimos aquí por donde está... ¿Cómo se llama aquí güey? Este, aquí venimos aquí por una calle atrás del Malecón Vamos a dar un recorrido aquí por el Malecas Y así mismo pues también vamos a bajarnos para andar en la playa Bueno, porque pues el día de hoy a lo que escuché Y miré en el turismo San Felipe Un saludo ahí para la jefa de turismo de San Felipe Que la conocí en un evento que hubo ahí en el Dorado A las afueras de San Felo Race Este, van a... Se esperan 25 mil visitantes Pues eso es a lo que yo escuché No sé, la verdad, la verdad No sé si sea verídico o no Pero pues ahorita vamos a descubrirlo Vamos a ir a las playas, ¿verdad? Bueno, a donde podemos entrar Porque el día de hoy traemos la nitrógena La rogelia No traemos la Cherokee La Cherokee aún más tarde la agarramos Pero pues ahorita a ver qué show Simón Simón Y bueno, por lo pronto el Alexi le va a comentar ahorita Por qué se ausentó mucho Por qué se ausenta mucho de aquí del canal Pues porque, pues no sé, el calorón Ah, el calorón No quiero salir porque me da huevo Entonces sí anda caliente el Alexi Porque por el calorón dice que se siente caliente, ¿no? Ajá El calor, güey Ah, sí Y pues bueno amigos, aquí venimos Una calle atrás del malecón Los que cruzan de aquí de San Felipe Van a saber dónde En dónde estamos Bueno amigos, pues ya vamos a entrar al malecón Y pues antes que nada Queremos mandar un saludo para Arturo Bañero de Mexicali Un saludito ya de parte del Alexi Y el compa Baldovinos Arturo Bañero de Chicalón Que ahí me comentó Aquí le estoy poniendo abajo el screenshot De este, del camarada Y pues también muy gente Un saludo para Jaime Rubén Molina Desde la ciudad De Tijuana La frontera más transitada del mundo, ¿no? Sí Tijuana, Baja California Un saludo para Jaime Rubén Molina Desde Tijuana De aquí de su compa Baldovinos Y el Alexis Y también el compa Piti Nomás que el Piti ahorita se fresea Pues, no Dice que se derrite con el sol Hay saludos para los dos viejones Bañuelos y Molina Saludos Y pues bueno Ya estamos entrando aquí A la parte del maleca Ah, la madre Sí, sí hay turismo, güey Míralo Qué sexy Telebicicleta ¡Alú! Se perdió el asiento ¿Esto tiene una rueda? Sí, está machín Bueno, ahorita Ahorita vamos a Vamos a realizar algunas Algunas tomillas por ahí Y pues ahí están las La marina haciendo su buena labor Para que se vengan aquí A vacacionar, mi gente Ahorita está A todísimo A todísimo dar Aquí las Las playas de San Felipe Beach ¿Está la marea bien arriba? Sí ¡Ey! ¡Qué agusticidad! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ahí le voy a poner el audio ¡Qué agusticidad! Y pues sí, mi gente Pues aquí estamos A 34 grados Ahorita Es el calorcito Que se siente aquí Pero Está 100% bañable Pueden venir De donde quiera que sean A bañarse Este video Lo estoy grabando Hoy ¡Estás bien pequeño! ¡La mamada! Pues obvio Obvio que lo estoy grabando Hoy Hoy estamos A 30 de julio Un dominguito De familia Aquí relax Y Pues bueno El día de hoy Vamos a ir Bueno A donde nos puede llevar Esta camioneta Porque recuerden Que esta No es No es 4x4 Y a ver si más tarde Puedo hacerle ¡Ey! ¡Me toca a mí, compi! ¡Me toca a mí! ¡Wah! Me voy a pegar al otro Mira Pero bueno Como hay gente de esa Que se mete Este Ya se ve lo que Estaba diciendo Bueno De que Vamos a grabar aquí Y donde podamos entrar Con la Con la Rogelia Esta Pues igual También ¿No? Y al igual Si no tienen Si no tienen Este Lentes O Son de Mexicali De Tijuana Y quieren venir a pasar Un fin de semana Chilo Aquí en San Felipe Si quieren Alguna Alguna casa Este Para fin de semana Igual coméntenme Aquí en la cajita De comentarios Ahí como sea Yo les Les busco Les paso informes De conocidos Que tienen casa Para vacacionar Vacacionar El fin de semana Y Y pues bueno Pues ahí puedo También abogar Para que Para que le den precio ¿No? Un precio justo Y casa con alberca No No Mamá No No diga mamada ¿Cómo es tuve? Diga mamada Casas Casas con alberca Algo bien pues Y Y también pues Pues barata Y este Algún otro dato Que quieran saber Pues no sé Si vienen Quieren venir Y no tienen sombrero También Aquí venden sombrero Venden Trajes de baño Venden Este Lentes De todo Aquí están los Los curioseros No No queremos Buscar un estacionamiento Echando curioso No A ver si hay A ver si hay Este estacionamiento A ver si Está bien ¿Será que hay de alante? ¿Quién sabe? Bueno ya nos bajamos Ya encontramos Un estacionamiento No sé si es Si sea Lo correcto o no Pero Pues Pues aquí estamos Miren El agua Literalmente Está hasta arriba No sé si me alcanzan De escuchar por el viento Vamos allá Aquella parte de allá De acá de arriba Para 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 Que sea una Una mejor toma Esta es la Alexis Mira que se quiere Se quiere subir A la banana ¿Verdad Alexis? ¿Entonces Se quiere subir Wey? Al Al Vamos para allá Para la parte De arriba Y bueno De allá de arriba Vamos a tener Una Una mejor imagen Una mejor Este Aquí está El Puente El puente Que es para Es el El puente Que es para Subir ¿Verdad? O no Ajá También También Para bajar No Está Este 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 Puente Cabe recalcar Que Llega A Al cerrito De la virgen Que allá Está De hecho Ahí está La ex Y bueno No sé Que me alcanzan A escuchar Por el viento Mira hasta donde Subió el agua No sé si me alcanzan A escuchar Por el Por el viento Porque está un poquito Fuerte Ahí si le queda El audio Que agusticidad No Bueno Ahorita vamos a sacar Unas tomas Aquí En la parte De arriba Mira nada más Si hay Fíjese que si hay Bastante Bastante turismo Aquí en San Felipe No se compara Con otro año Alexi Porque otro año También viene un chingo Pero ¿Te das cuenta? Pues la mayoría Está muy arriba No se puede Meter más gente Más que la La que ya está Pues sí Obvio Y de este lado Es donde está el muelle Ahorita vamos a ir Para aquel lado Este Nomás Déjenme Les hago unas tomas Acá de De acá de este lado Este es el puente del amor Debería haber candados Aquí Candaditos Con las parejas Con los nombres De las parejas Grabadas Y Y pues así Ahí viene ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? ¿Cuánto de esto? ¿Este es aquí? ¿Cómo? ¿Es aquí? Sí Fíjese que este Este Que este Que es una disco ¿Era disco, ah? O algo así Esta No sé por qué la cerraron Una vez que se veniera A grabar de noche aquí Pero no nos dieron permiso Pero sí Tengo curiosidad De por dentro Cómo es Imagino que estaba al 100 Porque Chequense nada más La vista La vista que Que se tiene aquí De esta Ah, qué chingón La verdad Se viene bien chingón Para bañarse ahorita Pero bueno Venimos a chambear Y a darle a ustedes Unas imágenes Bien perronas De Alexi ya viene En traje de baño Listo para bañarse Miren nada más Hasta una carpa De bad light ahí ¿Verdad? Sí Así está Aquí en San Felipe Baja California 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fallas técnicas. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que así como ven este puente que va aquí, la verdad, la verdad, la verdad, está haciendo un poquito de viento. Y supuestamente en el instructivo de este drone dice que únicamente se debe volar de 35 kilómetros, ¿no? Desde el decorrido del viento y realmente lo volamos a, no sé cuánto es la, ahorita, cómo está el viento aquí, pero está teniendo un poquito de viento. Y pues drona se metió aquí en medio de estas, de estos cierros, lo que es el puente. Y este, y pues bueno, lo bueno es que no le pasó nada, solamente raspones estéticos, ¿no, Alexis? Pero haz de cuenta que el viento lo arrastró, pues lo arrastró hacia donde, hacia el, bueno, yo tuve la culpa, dijo aquel. Ahorita vamos a grabar un poquito ahí en la parte del, del muelle, este, para que chequen aquí el dato, ¿no? Y así está, Alexis, compita Alexis. ¿Y dónde está la, la varita del estabilizador? Mira, ahí está, ni siquiera lo ocupamos. Ni siquiera lo ocupamos, estamos grabando así normalmente con la mano. Y pues ahí como pudieron ver las, las imágenes aquí en, gracias, como pudieron ver las imágenes aquí, este, aéreas, pues así estamos ahorita aquí en San Felipe, Baja California, estamos a 34 graditos, para que vengan, miren, a pasearse en la, para que vengan a subirse a la banana, ¿verdad, Alexis? El Alexis se quiere subir, dice. Y así está la, la temática. Bueno, entonces vamos, vamos para allá, para el lado del, del muelle, y, y pues a ver qué le podemos grabar. A ver qué le podemos grabar ahorita allá en el muelle, dicen que en el muelle pues hay más, hay más turismo, hay más, más cosas, y, pues bueno, qué le puedo decir. Miren mi gente, estoy viendo el dron aquí ahorita, y miren cómo se raspó. Estos fueron los detalles que se, lo más culero fue esto. Miren, se le mochó un pedacito aquí al aspa. Pero no hay tanto problema, se puede decir, porque está macizo, pues no, no, no fue la gran cosa, pero sí se metió entre el medio del puente, ya que hay como un espacio con tubos y fierra, ahí se metió, y para bajarlo, los, los camaradas que estaban, bueno, los conocidos que estaban allí abajo, que de hecho no se han conocido, y no sé, no sé ni quiénes son, pues fueron los que, lo que se ayudó. Me dijeron, me orientaron cómo, cómo, cómo bajarlo, pero pues bueno. Lo bueno que no pasó mayores, y pues aquí está, sigue jalando el bebé. Bueno amigos, pues aquí vinimos ya en la parte, en la parte del muelle. ¡Ay, ay, ay, ay! Agarré muy rápido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Va manejando? Ah, Simón. ¿No conoció o qué madre? ¿Eh? ¿Está bien flaquito? Vaquita. La vaquita. Se va a antojarle la... La playuquis. Fíjate que ahorita que eche a volar el dron, no sé, voy a sentir desconfianza, güey. Sí, güey, sí, porque... Pues, pues no voy a hacer la de mala, pues. Pero... Pues esperemos y no, y no tenga, no haya tanto, 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 tanto viento. Sí, amor. Sí, amor, a mí también. Mira, ¿ya viste que anda flotando el pedazo de muelle ese? Como que la gente apenas va a llegar aquí. Y todos están flotando, ¿eh? Sí, qué locos son sementes y están flotando. ¿Te das cuenta, güey? Mira que se quedan enterrados. Pues sí, amigos, ya estamos aquí en la playa de aquí del muelle. Así la conozco yo, realmente no sé qué nombre tendrá o no sé si el Alexis la conocerá con otro nombre. ¿Cómo se llama aquí, güey? ¿Cuál talla el muelle, no? Pues ya digo que sí. Pues sí. Era Alexis que nació aquí. Y pues aquí no hay tanta, tanta, tanta gente que digamos. Fíjate, Alexis. Está calmado, ¿en verdad? Sí, güey. No, pero está un coche allá. Ahí está un atascado, ¿te das cuenta? Sí. Atascado. Con ganas de traer la Cherokee y... Y... Ahí está, se atascó ya, güey. ¿Rica? Sí. Ahí está, ahí va a salir, va a salir. Para atrás, sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Enderez a la llanta, Enderez. Ya valiste, mo... No, ya valió, güey. A ver, pucha, el otro. Es el típico, ¿no? Brincarle para que salga. No, ya valiste. Dale, ahí está. Dale para atrás nada más, papi. Para atrás, para atrás. No, ya, ya se aterró, güey. Ya se aterró. No era así. Era para atrás. Dale, dale sin miedo. Sí. Van a bajarle a ayudar, güey, pero... Ya tengo sed también, no me va a dar más, eh. ¿No? ¿Lo vas a comprar? Bueno, ahorita vamos a ir. Ya ni modo, vamos a ver si la sacan. Puro ver, ¿por qué? Puro ver. Puro ver. Puro ver. Gracias por ver el video. 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 No lo ve. Gracias por ver el video. Ya superamos los 5k, o sea los 5000 suscriptores en YouTube, en Facebook nos quedamos atascados. Tenemos 1.6k de seguidores, hay que subir, hay que meterle más cañaña, si están viendo este video en esta página, suscríbanse a la página, síganme en YouTube también, y pues bueno, que estén bien en casita, Dios me los bendiga, y pues, chao. Más cao.